Junto a ti María, con un niño quiero estar, tómame en tus brazos, tíame en tu caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, a mi transparente y en mi, de paz. Madre, 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 madre abrir tu corazón, donde nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Adiós.